Univision y el Mercado Latino le traen su posada comunitaria con gran entretenimiento familiar. Domingo 14 de diciembre de las 12 a las 7 de la tarde en el Mercado Latino, ubicado en el 2105 de Edison Highway. Habrá música en vivo, comida y entretenimiento cultural sobre las posadas navideñas. Venga y disfrute de una tradicional posada cantando los villancicos. Posada comunitaria, domingo 14 de diciembre en el Mercado Latino. Traído a ustedes por Motor City.